Hola, de nuevo los invitamos a conocer las noticias más importantes de la Secretaría de Movilidad. Hoy los saludamos desde la localidad de Chapinero. Nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales y en redes sociales. En Bogotá más de 1.200 estudiantes se desplazan desde su casa al colegio y del colegio a su casa en bicicleta. En máximo grupos de 30 niños y con dos guías del programa al colegio en bici, ellos hacen recorridos saludables, seguros, sostenibles y económicos. Así se mueven en 12 localidades de Bogotá los estudiantes que aceptaron el reto de ir en bici al colegio. Me gusta porque ahí nuestros papás dejaron depositar la confianza de ellos en los profes. Aquí podemos convivir todos así como grupo, digamos, siempre que vayamos en una ruta podemos encontrarnos desde más colegios. Me dieron el casco, el reflectivo, los guantes, el impermeable, el puff y la bici, y la bomba y lo demás para arreglar la bici. Este año 1.200 niños de diferentes colegios de Bogotá se movilizan por 74 rutas de confianza. Los niños cada día en ese recorrido aprenden cosas, usted habla con ellos, tienen una conciencia ambiental, de cultura ciudadana, de respetar las reglas de tránsito y yo creo que llegan muy enérgicos a empezar su jornada. Lo más importante para nosotros es la seguridad de los niños, la seguridad como tal de nosotros como los guías y respetar obviamente las señales de tránsito. Durante el gobierno de Enrique Peñalosa se han acompañado más de un millón de viajes en bicicleta en el marco del programa al Colegio en Bici. En Bogotá hay 200 guías de movilidad a pie, en bicicleta y en moto que en diferentes corredores de la ciudad ayudan a organizar el tránsito. Rafael Guerrero es uno de ellos, su jornada transcurre al sol y al agua, en medio de pitos y muchas veces de conductores impacientes y desesperados. Muchos de los turnos de Rafael Guerrero se cumplen en esta glorieta de la Carrera 50 con Avenida Primero de Mayo. Igual que este punto del suroccidente de Bogotá hay por lo menos otros 12 identificados como difíciles para el tráfico de la ciudad y es allí donde están los guías de movilidad. Rafael, ¿hace cuánto eres guía de movilidad? Hace 8 años. ¿Qué es lo más difícil de este oficio? Propender por el cumplimiento voluntario de la norma de los ciudadanos. ¿Alguna vez te has enfrentado a agresiones? En varias oportunidades nos hemos enfrentado a agresiones, pero gracias a la capacitación y al profesionalismo de esta actividad podemos manejar las situaciones. ¿Y cómo es el trabajo en eventos masivos? Básicamente lo que nosotros hacemos en los eventos masivos es apoyar a la policía de tránsito y operar los desvíos. Adicional a esto orientamos a las personas para que no entren en las vías que están cerradas. ¿Cuál es el llamado que le haces a los conductores? A los conductores les solicitamos que por favor preparen su plan de viaje, busquen siempre una alternativa para desplazarse de un punto al otro y les recomendamos salir con mucha paciencia. Muchas gracias Rafael Guerrero. La función de los guías de movilidad es brindar pedagogía para que los conductores y los otros actores viales acaten las normas de tránsito y así evitar accidentalidad. Si usted los ve en la calle, colabóreles, entre todos podemos hacer de la movilidad una mejor experiencia. La cifra destacada en esta misión tiene que ver con las organizaciones y personas comprometidas en el juego Cuando te mueves Bogotá se mueve que lanzó la Secretaría de Movilidad el pasado 17 de mayo. Más de 100 mil es el número de personas de 150 organizaciones públicas y privadas que ya se comprometieron a moverse de manera sostenible en Bogotá. La movilidad sostenible que necesita la ciudad se construye entre todos. La invitación que le estamos haciendo a las instituciones públicas, a las empresas privadas y a las universidades es que desarrollemos actividades como la promoción del uso de la bicicleta, como el carro compartido, tengamos acciones ligadas al teletrabajo que contribuyen a que mejore la movilidad. Hemos trabajado mucho en la seguridad vial, ofrecer de pronto mejor infraestructura que nos pueda conectar a todos. Todos podemos convertirnos en héroes de las vías y para motivar a los bogotanos la Secretaría de Movilidad creó el juego Cuando te mueves Bogotá se mueve. Todo este juego va a funcionar a través de una plataforma virtual que va a estar alojada en el sitio web de la Secretaría de Movilidad y allí las personas pueden encontrar toda la información sobre el concurso. Van a ganar puntos al implementar acciones de movilidad sostenible que mejoren la calidad de vida de sus colaboradores y nos ayuden a que nuestra movilidad fluya. El objetivo es visibilizar a las organizaciones que se destacan por su compromiso con la movilidad sostenible y toman acciones para cambiar los hábitos en el tránsito, mejorar la calidad de vida y posicionar a Bogotá como una ciudad modelo de movilidad sostenible. Chapinero es la localidad de la que hablaremos en esta emisión. Aquí la Secretaría de Movilidad ha implementado 242 medidas de gestión del tránsito en el último año. El objetivo es mejorar la movilidad y la seguridad vial de la localidad. Entre las demarcaciones se destacan esta canalización de la calle 62 con carrera tercera, implementada para mitigar los riesgos de siniestralidad, organizar los flujos y reducir la velocidad. Funciona porque ordena el tráfico y evita accidentes. Realmente aquí la gente pasa muy rápido en este sentido hacia el puente. En todas estas medidas lo que buscamos es proteger a todos los actores viales con el fin de disminuir la siniestralidad en distintos puntos. Por petición de los habitantes del sector, la Secretaría de Movilidad instaló la intersección semafórica de la calle 62 con carrera tercera B, que entregó una alternativa de paso seguro. La gente, los peatones de la zona cuando vamos a hacer las vueltas por acá en el barrio, efectivamente detienen un poco la velocidad de los vehículos. Y con el fin de descongestionar el tráfico en la zona G, se instauró un plan de carga y descarga de mercancías en las calles 69A y 71. Gracias a la medida, el tráfico está mejor organizado y los vehículos transitan con mayor fluidez. A través del programa Ruta Pila, la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito realizan controles diarios a los vehículos de transporte escolar. Con ello se busca garantizar el bienestar y la seguridad vial de los estudiantes de Bogotá. Los controles se hacen diariamente en colegios públicos y privados y sobre corredores viales. Asimismo, se realizan otros de mayor magnitud en jornadas especiales a través de operativos masivos, en conjunto con la Secretaría de Educación de Bogotá. Control por parte de ecología, medio ambiente, otra actividad que se realiza es la verificación de la documentación, todo lo que tiene que ver con funcionamiento del vehículo desde la parte técnico-mecánica y adicionalmente que el conductor tenga también consigo el porte de los documentos exigidos por norma para poder operar los vehículos. Los controles tienen consecuencias significativas para los conductores y para las compañías, pues implican la mayoría de movilizaciones y multas que la mayoría son de 15 salarios mínimos diarios. Con estas acciones preventivas y correctivas se promueve la Política Nacional de Seguridad Vial y se busca minimizar los riesgos para la población estudiantil que utiliza rutas escolares. Así mismo evitamos accidentes y problemas en la vía. Es importante que todos somos actores del tráfico en Bogotá. Es bueno que nuestros carros estén con los mantenimientos preventivos. Nuestro trabajo es transportar niños. Lo importante y lo primordial son sus vidas y su seguridad. Durante el 2018 se han impuesto 512 comparendos a conductores de rutas escolares y se han inmovilizado 142 vehículos de servicio especial que transportan alumnos de distintos colegios y universidades de Bogotá. ANDA es una herramienta tecnológica de la Secretaría de Movilidad a través de la cual se atienden las peticiones de los ciudadanos en redes sociales, pero además esta plataforma permite medir la interacción con la gente y también mejorar los tiempos de respuesta. Esta herramienta ha permitido la atención de 13.786 solicitudes realizadas por ciudadanos. El propósito es gestionar las redes sociales de la entidad y atender solicitudes de ciudadanos en los centros locales de movilidad. La plataforma también ha brindado un trámite más rápido y eficiente en la recepción y gestión de los derechos de petición que llegan a la entidad desde las 20 localidades de Bogotá. Desde hace unos meses nuestros ciudadanos cuando se acercan a los centros locales de movilidad pueden obtener información oportuna y eficaz sobre el seguimiento a sus requerimientos. ¿Cómo hacemos esto? A través de nuestra nueva herramienta ANDA donde independiente de que funcionen diferentes áreas para dar una respuesta oportuna podemos decir exactamente en qué estado está la solicitud. Otro logro muy importante es tener la trazabilidad de la información de movilidad que permite generar respuestas de fondo a las necesidades de los ciudadanos en las localidades disminuyendo el número de posibles peticiones escritas como en el caso de semáforos dañados, operativos de espacio público, instalación de señales y reductores de velocidad, entre otros. A continuación, más noticias de la movilidad en Bogotá en 60 segundos. La Secretaría de Movilidad definió tres etapas de acuerdo con el último dígito de la placa de los vehículos para la instalación de dispositivos y el cobro mediante plataformas tecnológicas en los taxis de Bogotá. Los que terminan en placas 4, 5 y 6 deben implementar la aplicación a más tardar el 30 de junio. Los que terminan en placas 7, 8 y 9 tienen plazo hasta el 31 de julio. Y los terminados en placas 0, 1, 2 y 3 hasta el 31 de agosto. Desde el 15 de mayo se puso al servicio de los ciclistas de Usaquén este ciclopuente ubicado en la carrera 11 con calle 106. Esta intervención mejorará la conexión de la carrera 11, un corredor integral de 3.7 kilómetros de ciclorruta en la calzada desde la calle 116 hasta la calle 82. 335 motociclistas de Bogotá fueron reconocidos por haber finalizado el curso motociclista ejemplar ofrecido por la Secretaría de Movilidad y por Auteco Social. Recibieron capacitación en temas como adecuada inspección de la motocicleta, frenado, técnicas de habilidad y equilibrio y cómo tomar las curvas abiertas y cerradas. Nos interesa interactuar permanentemente con ustedes y por eso los invitamos a que nos escriban a las direcciones que aparecen en pantalla y le damos gracias a Sandra Velázquez arroba san guión bajo vela y a Felipe Díaz arroba CNF Díaz. También a Bot Draco que nos escribe interesante video, información súper importante para nosotros los vici usuarios. Para eso estamos, para mantenerlos bien informados sobre las noticias de movilidad. Los esperamos en la próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.